Yandere Pech nunca pensó que el nacimiento de sus gemelos llegaría en un viaje a Mérida, pero este no sería como hubiera querido. La vida le presentó una situación difícil. Llegamos a este hospital y lamentablemente llegamos por una emergencia. Su hermanita estaba naciendo y tenía 23 hermanas y no fue posible ayudarla. Pero inmediatamente, esperando a que él naciera a los 5 minutos, no pasó y se aferró a la vida. Con 23 semanas de gestación y debido a la emergencia, los médicos como Israel Jurado, coordinador clínico de la División de Ginecología Obstétrica del Hospital General Regional Nº 1 del IMSS, pusieron en práctica el protocolo establecido para atender a la paciente. Desafortunadamente, cuando llega ella el 17 de mayo, aborta o expulsa un primer producto, eso era un embarazo gemelar. El día 18 nace de mayo. Se inicia todo el protocolo, por ser pequeños, para obviamente cuando ya se expulsa uno, pues hay que hacer un protocolo para iniciar el trabajo de parto para el siguiente. Jesús Antonio, el pequeño hijo de Yanderi, se aferró a la vida y dos semanas después nació, pero en situación delicada, tal como lo comenta la jefa de servicio del Departamento de Neonatología del Hospital General Regional Nº 1 del IMSS, Ana Lavadores. El bebé, es un bebé extremadamente prematuro, tenemos aproximadamente como en un 7 u 11 por ciento de prematurez en nuestro instituto, pero en este caso, pues el bebé entra en el rubro del prematuro extremo. Sin embargo, su recuperación ha sido favorable, todo gracias a la leche materna, lo que lo ha ayudado a ganar peso y salir del alta, como afirman los médicos como Ana Lavadores. Logramos que este bebé pueda incrementar de peso, definitivamente jugó un papel muy importante la lactancia materna, es un bebé que, podremos decir casi el 80 o 90 por ciento desde el inicio estuvo el bebé, estuvo con lactancia materna exclusiva. Israel Jurado, coordinador clínico de la División de Ginecología Obstétrica del Hospital General Regional Nº 1 del IMSS, asegura que este ha sido el primer caso en su tipo que se ha presentado, sin embargo, se le brindó la atención requerida a la paciente. El primer caso con el que nos topamos, esto fue interesante porque de inicio la paciente es de Campeche, andaba de visita por acá y se le solicitó la urgencia, tenemos una política de deseo-rechazo. Por lo que Yander Ipech se dice agradecida con todo el personal médico, administrativo entre otros, por la atención brindada durante los meses que permaneció en el hospital. Eso es algo que, el amor que se le da, eso no se lo pagan y yo estoy totalmente agradecida con todos, con todos porque no puedo decir lo contrario, ni tengo ni siquiera un comentario malo para decir, porque no lo hay. De esta manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán realizó con éxito el nacimiento del pequeño Jesús Antonio, con lo que reafirma su compromiso de velar por el bienestar de los derechohabientes y sus familias.